Macho y hembra, macho y hembra. Esa sería la diferencia. ¿Qué precios nos quedan por aquí? Mira, tenemos el centollo, el centollo francés, 7,95. A partir de cuando empieza la veda, o cuando se acaba, mejor dicho, la veda del marisco, solemos tener también local ese otro precio. No suele ser muy caro, dependiendo de la cantidad que haya, pero solemos tener también a partir de este mes, de noviembre, centollo gallego y nécora gallega. Sí, dime. ¿Sabemos también la diferencia de la misma que nos está? Sí, 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 mira, es una centolla y a ver si tenemos por aquí un macho. Pues puede ser que no. Pues no, pues no, no tenemos, son todas centollas, mejor para nosotros. Pues mira, lo mismo que para la nécora, sería la misma diferencia. El caparazón sería más triangular y la nécora, y el macho, perdón, sería más triangular el macho que la hembra. Ahora no está desahobando, pero cuando está desahobando, las huevas salen por fuera de lo que es el caparazón. Bueno, esta cigala, la cigala es escocesa, solemos trabajar un par de tamaños, lo que pasa que, bueno, por la semana, no tenemos la variedad que tenemos durante el fin de semana. Es obvio que durante el fin de semana el consumo es mucho mayor. Entonces, ahora mismo, hoy solo tenemos la pequeña viva, pero solemos tener grande y pequeña. Bueno, y el buey, el buey es buey francés, lo mismo que la nécora, todo se rige igual. Caparazón hembra y caparazón macho, a ver si tenemos más suerte que con el... Mira, está desahogando, lo mismo pasaría con el centollo, sería igual. A ver si buscamos un... Mira, ves, el caparazón triangular más pequeño. Y la hembra, es evidente la diferencia entre uno y otro. Bueno, y esto sería un poco lo que son los mariscos vivos. Aquí tenemos marisco cocido, los langostinos, que vienen de Ecuador, Nicaragua. Hace años veníamos... Hace años, hace algunos años, antes de entrar en esta crisis, vendíamos muchísima cantidad de marisco cocido. De hecho, fuimos pioneros y al cabo de 25 años, pues el resto de lo que es el comercio, yo creo que servimos un poco como referente. Esto antes no lo había en ninguna pescadería. Y bueno, y hoy, pues eso, que en el resto de los establecimientos suelen tener en menos cantidad, pero siempre suelen tener algo de mariscos cocidos. El centollo, cangrejo, bogavante... El centollo lo cocemos nosotros ahora aquí, tenemos un cocedero, entonces todos los días cocemos unas piezas. Por ahora el consumo de centollo, buey y bogavante no es muy grande. Estamos a ver si con el tiempo se aumenta el consumo de este tipo de marisco cocido. De cara a Nadal, a estrelados mariscos son as ameixas, estando a babosa na primera posición. Polo que respecta ao pescado, o besugo é unha especie moi demandada, ainda que non é recomendable mercala con antelación e conxelar, xa que perde gran parte da súa textura e característico sabor. De cara a las Navidades, la estrella es la almeja, la almeja babosa. Lo que va a ser, claro, el precio de la almeja babosa, non sabemos a como va a pasar en esas fechas, pero seguramente en cualquier mesa de cualquier gallego, la almeja é o producto líder. O pescado perde moito ao conxelarlo, sobre todo os pescados que máis suben de precio, o besugo, o besugo é unho dos pescados que normalmente a xente conxela, porque sube moito de precio, pero luego ao conxelarlo perde moito, é outro pescado diferente. Eu prefiro comer merluza barata e non o besugo descongelado. No, 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 no. A ameixa babosa é unha variedade de ameixas semellante a fina, ainda que de menor tamaño. Captúrase e criase en abundancia en toda a costa galega. Morfolóxicamente resulta bastante similar as outras ameixas, quizáis máis alongada. A cor da cuncha doita ser gris pálida ou a castañada, con manchas irregulares máis escuras e da mesma cor marrón ou púrpura. As estrías longitudinais son moi visibles, pero como as radiais son máis tenues, non mostran a cuadrícula típica da ameixa fina ou da xaponesa. Os dous sifóns están unidos en toda a súa longitude a gas no extremo onde se separan. Esta característica permite diferenciar a das outras especies de ameixa. O ser máis curtos cos das outras ameixas, a babosa non pode enterrarse a tanta profundidade e resiste mal a baixa mar. Normalmente a captura desta especie faise corrastro uvara, dende embarcacións, modalidade denominada marisqueo a flote, pero tamén se colle cosacho, na seca. A talla comercial mínima é de 38 mm de longitude, non seu eixo maior, ainda que no mes de outubro deste ano, a Unión Europea autorizou a venda da talla 35 para as procedentes da ría de ferrol. As capturas totais desta especie durante o 2010, ascenderon a 1.187.000 kilos, segundo datos de venda das lonxas galegas. Podese consumir en cru ou cociñada, ainda que normalmente se desaconsella a primeira forma porque diz que solta moita baba, e de ahí o nome. Claro que outros din que a súa carne é máis tenra cas outras, e polo tanto é a máis apta para comer crua. En calquer caso, o máis común é comer as cociñadas. Admite con éxito diferentes tratamentos culinarios, dende unha breve cocción ata tratamentos máis elaborados. Esta é a especie máis apropiada para elaborar as famosas ameixas amariñeira. O que é o nome de nós? O que é o nome de nós? O nome de nós é o nome de nós. Gracias por ver el video.